Hola, mi nombre es Jorge Tauara y a continuación les voy a hablar sobre maneras de contar, específicamente del principio de suma, un tema correspondiente al bloque número 4 del noveno grado. Los objetivos de este tema será encontrar la cantidad de manera de ocurrencia de dos casos aplicando el principio de suma. El contenido conceptual será el principio de la suma. El principio de la suma. En un ensayo fijamos dos cosas. Si hay un caso que pertenezca a ambas cosas, el número de casos que pertenecen a alguno de ellos es la suma del número de casos que pertenecen a cada cosa. Para entender mejor este concepto lo haremos desarrollando un ejemplo. Para este ejemplo lo que vamos a utilizar es un dado. ¿Cuáles son los números que tiene este dado? Pues usaremos un dado clásico, un dado de seis caras que tiene seis números. En el ejemplo nos pedirán encontrar, por ejemplo, el número de casos posibles de obtener los números menores que tres. Entonces, como vemos que las opciones que tenemos es un dado de seis caras, los números menores que tres serán estos, el uno y el dos. O sea que tenemos dos casos posibles de encontrar números menores que tres. En el mismo ejemplo, por ejemplo, se nos pide encontrar números mayores que tres. Entonces, lanzamos el dado y los casos posibles de encontrar números mayores que tres son estos, cuatro, el cinco y el seis. Y tenemos entonces tres casos posibles. Entonces, al lanzar un dado, se nos pide el número de casos que los números sean pares. Entonces, podemos ver que tenemos tres, el dos, el cuatro y el seis. Son las posibilidades que tenemos de que nos dé un número par. Entonces, tenemos tres casos. Entonces, ahora vamos a combinar estos casos. Entonces, se nos pide encontrar el número de casos posibles de obtener los números mayores o menores que tres en el lanzamiento de un dado. Entonces, los números mayores y menores serían estos. Los menores, el uno y el dos. Y los mayores, el cuatro, el cinco y el seis. Entonces, aquí aplicaremos el caso de la suma. Porque tenemos dos casos y tres casos. Entonces, al sumarlos, estaríamos aplicando el principio de la suma. Dos más tres igual a cinco. Entonces, tendríamos cinco casos posibles de encontrar números mayores o menores que tres. Siempre teniendo muy en cuenta de que estos casos no son incluyentes. O sea, que son totalmente independientes. Los menores que tres no son los mismos mayores que tres. O sea, son independientes. Entonces, podemos aplicar lo que es el principio de la suma. Tenemos otro caso. Aquí, se nos pide encontrar el número de casos posibles de obtener números pares menores que tres. A lanzar un dado. Entonces, tenemos que los números pares. Los números menores que tres serían uno y dos. O sea, tenemos dos casos. Y los números pares serían el dos, el cuatro y el seis. Entonces, tenemos tres casos. Pero, podemos ver que en este caso se incluyen. O sea, no son independientes. Porque tienen un valor en común que sería el único caso posible para resolver. Entonces, podemos decir que el único caso que tenemos de que el número sea menor que tres y que a la vez sea par, será esta opción, el número dos. Entonces, solamente tenemos un caso. Porque no son independientes. Entonces, no podemos aplicar lo que es el principio de la suma. Vamos a estudiar otro caso. Diferente. En este caso, vamos a usar un juego de cartas. Tenemos un mazo de 52 cartas. Entonces, vamos a extraer una carta. Tenemos aquí las 52 cartas. Vamos a extraer una carta. Y lo que nos interesa saber es cuántos casos hay de obtener una reina o un número que sea menor que cuatro. Entonces, en las 52 cartas, sabemos que tenemos solamente cuatro reinas. Este sería uno de los casos. Y el otro sería ver qué números son menores que cuatro. Y tenemos todos estos. Del uno al tres. De los cuatro diferentes tipos de cartas que tenemos. Y tenemos doce casos. Entonces, como son independientes, vemos que los números menores que cuatro y las reinas no son dependientes uno de otro. Son dos diferentes. Podemos aplicar lo que es el principio de suma. Entonces, como teníamos dos casos, que eran cuatro reinas y doce cartas menores que cuatro. Aplicamos el principio de suma y el número de casos posibles para obtener una reina o una carta cuyo número sea menor que cuatro. Será igual a 16. Usaremos otro ejemplo. En este caso, lo haremos utilizando una tabla. En este caso, lo que vamos a hacer es lanzar dos dados. Y queremos encontrar la cantidad de casos posibles de obtener un total de siete puntos. Entonces, al lanzar nuestros dados, vamos a ver todas las combinaciones posibles que se nos pueden dar. La suma de estos dos tiene que ser igual a siete. Entonces, por ejemplo, el dado uno me da el número uno y el dos también me da uno. Entonces, sería un uno más uno. Eso sería igual a dos. No cumple lo que nosotros estamos buscando. A nosotros nos interesa saber, nos interesa obtener los casos posibles que nos dé la suma de estos dos igual a siete. Y entonces, aquí tenemos todas las combinaciones posibles que se nos pueden dar. De el dado uno, que es hasta seis, y del dado dos, que también es de seis caras. Entonces, podemos ir y ver cuáles son las combinaciones donde nos puede dar siete puntos. Por ejemplo, en el caso de que el dado uno fuera igual a uno, para que nos cumpla nuestra condición, el dado dos tendría que ser igual a seis. Donde uno más seis es igual a siete. Y así, resolvemos para cada uno de las combinaciones. Y podemos ver que para cada caso, digamos, en el dado uno, si tenemos un uno, solamente tenemos una opción que el dado dos sea igual a seis. O, en el caso de que el dado uno me dé igual a dos, solamente vamos a tener una opción que es donde el dado dos sea igual a cinco. Sería dos más cinco igual a siete. Y así podemos ir viendo que tenemos seis combinaciones posibles. O sea, que seis sería el número de casos posibles de obtener un siete. Entonces, podemos concluir que cuando tenemos dos casos que no ocurren al mismo tiempo, el número de maneras de ocurrencia de alguna de ellas será simplemente la suma del número de casos de estas. Con esto, hemos logrado cumplir nuestros objetivos de encontrar lo que son la cantidad de maneras de ocurrencia de dos casos aplicando el principio de la suma. El contenido conceptual desarrollado es el principio de la suma. Muchas gracias.